Muchas gracias, diputados. Les quiero agradecer antes que nada... Voy a acercar más el micrófono, por favor. Quiero agradecerles antes que nada que nos den el uso de la voz para poder manifestar las razones por las cuales queremos contender al cargo. Estoy convencido que en este ejercicio de transparencia le da certeza al proceso de selección. Durante mi trayectoria profesional he ejercido diversos cargos públicos relacionados con responsabilidades administrativas, los cuales me hayan ayudado a consolidar los conocimientos adquiridos durante el tiempo que cursé la licenciatura en Derecho en la Universidad de Quintana Roo. Actualmente me encuentro cursando la maestría en Anticorrupción y siento que eso me ha dado la experiencia necesaria para fungir como titular del órgano interno de control. Esta experiencia es fundamental si tomamos en consideración las reformas estructurales a la ley anticorrupción, es decir, de transparencia, rendición de cuentas y el propio sistema anticorrupción. Hoy en día el órgano interno de control ha cambiado. No se trata únicamente de una cuestión de seguimiento de los recursos. También se trata de una cuestión jurisdiccional propiamente, pues al momento de iniciar con un proceso administrativo, este se desahoga como si se tratara de ello. Y cuento la experiencia en ese ramo al haber sido funcionario judicial durante muchos años y al también haberme desempeñado como abogado litigante. Una de las acciones que me gustaría tomar en consideración, que creo que ninguno de los órganos internos de control que hay en el Estado lo tiene, es la Defensoría de Oficio. La propia Ley General de Responsabilidades Administrativas dice que todos los presuntos responsables de las responsabilidades deben de contar con el debido proceso y con la presunción de inocencia y con la representación legal, ya que en dado el caso de ellos no tenerla, nosotros como órgano interno de control deberíamos de brindársela. Y eso es algo que no se ha considerado en ninguna. Ahora, también considero que una de las líneas de acción que deberá de tener el titular o propiamente el órgano interno de control son campañas para hacerle saber a la ciudadanía que contamos con una herramienta muy importante, que es el botón de quejas, denuncias y sugerencias, la cual le da la mano al ciudadano para poder ellos fungir como parte del órgano interno de control a realizar las denuncias de acciones u omisiones que se pudieran detectar. Es cuanto, diputada. Muchas gracias, diputados. Se abre el espacio para alguna pregunta. Adelante, diputado Gasca. Bernardo Jiménez Duarte. Me gustaría saber, nos has comentado que eres actualmente, estás cursando la maestría en anticorrupción. Sí. ¿Cómo aplicaría un maestro en anticorrupción siendo el titular de un órgano interno, específicamente dentro del IECRO? Definitivamente, ponderando las cuestiones legales del marco normativo que nos rigen. Es decir, hay diversas consideraciones que no se han tomado en cuenta que están plasmadas en las leyes. No voy a ahondar en cada una de ellas, pero obviamente la Ley General de Anticorrupción nos establece lineamientos que debemos de seguir dentro del OIC. Es cuanto. Muchas gracias. Diputado Arcila, adelante. Gracias. Mira, muchos hemos planteado al interior de la comisión cómo acreditar la experiencia de los aspirantes. Hay muchos que deciden estudiar mucho y trabajar poco. Es decir, tienen poca experiencia. Claro. Porque si bien el estudio trae el conocimiento teórico, pues la experiencia finalmente es el ejercicio de la profesión. En ese caso, como señalas, has estudiado una maestría en anticorrupción. Y cuál es tu experiencia en los temas de OIC. Veo, según tu currículum, que actualmente te estás desempeñando dentro de la Contraloría del OIC del Instituto Electoral. ¿Cuál es la experiencia que estás teniendo ahí adentro, en este momento que estás siendo parte de todo el organigrama de un OIC? Muchas gracias, diputado. Bueno, quiero comentarle que la coordinación se creó apenas hace un poco más de un año. Esto obedece, obviamente, a las reformas que se llevaron a cabo en relación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Actualmente, dentro del órgano interno de control del Instituto Electoral, he realizado 18 investigaciones, de las cuales 14 se encuentran totalmente concluidas. Tres, no, 16 están concluidas. Una está en investigación y la otra está por quedar firme la resolución. Es decir, con esto yo creo que acredito en la experiencia que tengo dentro del tema. Y no solo eso, diputado. Si usted revisa mi currículum, he estado trabajando dentro del Poder Judicial durante diversos años. Nosotros podemos revisar la Ley General de Responsabilidades y podemos ver que si les digo que se desahoga como si fuera un proceso jurisdiccional, el coordinador de investigación tiene las facultades como si fuera un agente ministerial. Es decir, nosotros no solamente podemos solicitar, sino que podemos exigir la información necesaria. Podemos apercibir, podemos multar, podemos utilizar incluso el... Podemos hacer uso de la fuerza pública para requerir cierta información o presentar personas. Yo no estoy peleado con la contabilidad, pero sinceramente creo que el enfoque que muchas veces le damos al órgano interno de control en el punto de que solamente se trata de revisión de recursos es equivocado. Necesitamos definitivamente dentro del órgano a una persona que tenga conocimientos jurisdiccionales y que pueda no solamente detectar, sino que también ejecutar, saber cómo hacerlo. Hoy en día, quiero que ustedes sepan, yo tengo contacto con los demás titulares de los órganos internos de control y platicando dentro de la maestría, existen algunos que están ahí. Y muchas veces tenemos dudas de cómo se llevan a cabo ciertos procesos. Y la única manera de resolverlo es realizando concienzudamente análisis jurídicos profundos, no únicamente de lo que refiere la ley, sino irnos más allá. Es decir, control difuso de convencionalidad y atender a los tratados internacionales, que es fundamental también. Gracias. Muchas gracias. Pues agradecemos al ciudadano Bernardo Roberto Jiménez Duarte por su presencia, por esta participación y pues mucho éxito. Muchas gracias a todos. Con permiso.